No El dinero a mí no me cambió Soy el mismo que antes era Pero hoy tengo la manera y no es mi culpa Si a algunos les molestó Sí Es muy cierto que me desperdí Ya no me hayan disponibles Los que marcan pa' pedirme y se entrepienen Hablando muy mal de mí Porque no son requeridos en mi lista de invitados Porque me hice selectivo y mis amigos son contados Me gusta que me acompañen los que estuvieron conmigo Que la fe no me perdieron cuando andaba bien jodido A los que andan cacareando que lo mío es pura suerte Ustedes sigan hablando mientras yo me hago más fuerte Los amigos en mi casa no ocupan invitación Y los otros no más pasan No sé qué se les perdió Lo que es esto más pa' que chequen el dato Ánimo viejo Porque no son requeridos en mi lista de invitados Porque me hice selectivo y mis amigos son contados Me gusta que me acompañen los que estuvieron conmigo Que la fe no me perdieron cuando andaba bien jodido A los que andan cacareando que lo mío es pura suerte Ustedes sigan hablando mientras yo me hago más fuerte Los amigos en mi casa no ocupan invitación Y los otros no más pasan No sé qué se les perdió ¡Gracias!